Latin International Business Awards 2016 presenta Hola, mi nombre es Giorgio Luna, mi familia es de Guadalajara, México Mis padres llegaron aquí en el 79 y yo nací en San Francisco, California Mis padres empezaron el taller en el 97 en Oakland, California Desde niño miré a mi papá trabajar y miré la gran pasión que trae para el trabajo Y ahí nació en mi inspiration and creativity Y crear una obra única y original en un ato Los servicios que ofrecemos aquí en GIO's Auto Body Zone Son restauraciones de autos clásicos, pinturas únicas, modificaciones, soldaduras Preparación de autos chocados, detallados y mucho más Siempre lo aseguramos que el cliente se va a satisfacción Porque nuestro trabajo es nuestra carta de recomendación Una de mis metas son que la reparación siempre sea de la mejor cualidad Y sobre todo que nuestro taller GIO's Auto Body sea uno de los más conocidos internacionalmente Y gracias a Latin International Business Hours por dándome la oportunidad de presentarles mi taller GIO's Auto Body ¡Gracias! 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 ¡Gracias!